Ahí es compañero, se lleva a Flavia, ¿verdad? Sí. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a la señora Flavia. Felicidades, buenos días. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser diez de tus santos te las cantamos aquí. Despierta, mi vida, despierta, mira que ya amaneció. A los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Un aplauso, felicidades. Es una sorpresa para todos ustedes este bonito día. Vamos a comenzar con algo bonito. Si tienen alguna petición especial, con todo gusto. Mi nombre es Samir Márquez y Rodrigo Chona de la Guitarra. Esperando que se haya de su agrado un poquito de música en vivo. Comenzamos con un tema bonito. La guitarra es el señor. La escura es el señor. Sí. No importa. La guitarra es el señor. Desde que llegaste No me queda el fin Desde que me salí No me esclavo Desde que llegaste Nada está prohibido Compensar la luna Mi mayor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Salto y volante de una nube aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuando te quiero No te promete Arraba, bam, babase Arraba, babase Arraba, babase Cuanto te quiero No Arraba, babase Arraba, babase Arraba, babase No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.